Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. Acá me ves, acá me ves. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando un nuevo capítulo de Vaso aquí por Quiero Música en mi idioma. Antes que nada hay que avisar y anunciar que continuamos con el Mundial de Banda hasta julio. Fuerte el aplauso. A pedido de las bandas, ¿no? Un montón, incluso que están terminando su video ahora para poder entrar en el certamen. Así que comusica.tv si querés ser parte del Mundial de Bandas 2017. Estamos viendo el material que está llegando, la verdad que estamos muy, pero muy contentos. La cantidad de las bandas y la calidad de música que estamos escuchando y recibiendo. Así que muchísimas gracias a todos los que ya son parte y a los que no, metele. Porque tenés tiempo hasta fin de mes para ser parte de este Mundial de Bandas. Hoy tenemos un programón en Banda Soporte. Dos invitados de lujo. Arrancamos de esta manera, mirá. Se formaron en el año 2012 en La Plata. Su música suena a rock rioplatense, fusionado con candombe, cumbia y reggae. Acaban de editar su cuarto disco, titulado A Mil. Hoy nos visita Cruzando el Charco. Y ahora sí, amigos, acá estamos con Cruzando el Charco. Bienvenidos a Cruzando el Charco. Buenos días, buenas tardes. Cruzaron a la autopista en primera instancia, ¿no? En primera instancia, sí, y llegamos. Llegaron, ¿bienes directamente desde La Plata, vienes? Hoy venimos desde La Plata, así es. Hoy nos toca notas por acá, por Buenos Aires. Así que venimos desde La Plata. ¿Les ha pasado que los han tratado de banda uruguaya entre Cruzando el Charco y que la música tenía algo que ver? Y que yo, y la tonada de Fran, que también acompaña. ¿Les ha pasado? Nos pasa, nos pregunta. Este es rematero, ¿viste? Te viene con el tema, son uruguayos. Son de Uruguay, no, somos de La Plata, pero... Claro, estamos disfrazados de Uruguay. Sí, es lo primero que pasa cuando alguien no conoce la banda y escucha el nombre, lo primero que asocia es que piensa que somos una banda uruguaya o que algún uruguayo hay en la banda. Pero no, vamos arriba. No, no, somos todos argentinos y... Pero como tenemos un poco el estilo rioplatense en alguna de las canciones, bueno, también por eso va el nombre de la banda. ¿Está la llegada ya igual, también o no? ¿En Uruguay suena? Así es, ya hemos ido este año, fuimos tres veces en un formato acústico que es él, yo y el percusionista, es cuando vamos en formato de trío y ahora vamos por primera vez con la banda el 9 de septiembre a Montevideo, así que ahí contentos con eso. Bueno, ya la verdad que están yendo mucho, no te digo que para sacar la doble ciudadanía, pero ahí... Están muy cerquita. Che, bueno, han tenido un gran año, hay que decirlo, ¿no? Acaban de tocar hace poquito en el teatro, estuvo también el gran show ahí en La Plata, ¿cómo lo vivieron un poco todo este 2017 para Cruzando el Charco? ¿Vienen de Europa? Sí, sí. La verdad que vienen arrancando por Varadero, donde nos cruzamos ahí laburando. Arrancamos ahí y luego sí, sacamos un disco en febrero, el disco nuevo que se llama Mil. Tuvimos el placer de presentarlo en la Ciudad de La Plata, en el microestadio Atenas, un lugar muy importante para nosotros, para la cultura del rock. Y luego vinimos al Teatro Vorterix de Buenos Aires y bueno, empezamos con una gira nacional de este disco por Rosario y Santa Fe, Córdoba y Río Cuarto. Y como vos decías, ¿es dónde tocamos la semana pasada? La semana pasada fue el Teatro Vorterix. Exactamente. Exactamente. Así que bueno, bien, y ahora seguimos presentándolo, ahora se viene San Isidro, Quilmes, bueno, varias fechitas. A pleno, a pleno, abriendo puertas el disco como tiene que ser, como viene pasando disco tras disco con Cruzando, me parece un disco especial este a mil, porque los agarra en un gran momento de banda también, con mucha madurez musical ustedes, también con buenas compañías que están ahí apoyando también la movida, así que me parece que se armó un lindo combo, ¿no? Sí, está buenísimo, porque aparte nosotros estamos disfrutando no solo del disco, que ya el proceso en sí estuvo bueno, fuimos a grabar a Romofón y que elaboramos con Pepe y con Juan de Bersuit, no solo eso estuvo buenísimo, sino que vamos yendo a cada uno de los lugares, ahora de repente empezando a presentarlo, nos estamos encontrando con una buena respuesta fundamentalmente con a mil, como que es algo novedoso también para nosotros que un disco tenga esa llegada y ir a cada uno de los lugares y de repente encontrarte con que se cantan las canciones, que en cada lugar hay un tema preferido, distinto, ¿entendés? Esas cositas están buenísimas y nos hacen disfrutar mucho del viaje. Sí, desde que nos conocemos, hace dos, tres años, creo que la primera nota fue en el 2015, si no me equivoco. Esa en la sala, ¿no? Ahí en Palermo. Al día de hoy han pasado poco tiempo, pero un montón de cosas, me parece, para el grupo. Así es, sí, bueno, recién te decía, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje, los tres juntos también por Europa, también en ese formato acústico, pero a mostrar un poco las canciones y nada, y hubo buen recibimiento también de la gente, así que son cositas que vamos sembrando la semillita en cada lugar, para luego, como pasó con Uruguay, que fuimos una, dos, tres veces y ahora vamos con la banda completa. La idea es esa, ir a cada lugar y, bueno, a dejar algo nuestro para después volver. Y ahí está la banda completa, mirá, justamente hablábamos de la que ya no está. ¡Ay, mirá! Claro, menos pelo en general. Menos pelo, menos pelo acá, acá, la panza sigue igual. Cosas que cambiaron también, para bien. Bueno, la verdad, ahí estamos viendo un poco el recuerdo. ¿Y en Europa cómo fue? En Europa fue lindo, tuvimos la oportunidad de tocar en algunos bares en Madrid, con muchos argentinos, por suerte, algunos nos conocían, así que también eso ayudaba mucho. Y después, nada, anduvimos por Barcelona, visitando amigos, por Ibiza, y después en Francia no entendiendo nada. Sí, pasamos para Francia, que estuvo buenísimo, también. Lo fundamental es que fuimos como tocando por todos lados, más allá de tocar en bares o no, ¿viste? También nos dimos el lugar a estar tocando en la calle, que es algo que a mí particularmente me gusta y me atrae un montón. Y siempre que tocamos alguna canción de la banda, mismo, no en el mismo idioma como nos pasó estando en París, hubo buena recepción, porque la gente de repente se frenaba, se quedaba escuchando, terminabas de cantar el último acorde. Un par de monedas, un par de monedas, un par de euros, al último día, ¿sabés cómo vinieron esas monedas? Estaban gorditas ahí, el último día rompimos chichitos. Bueno, que es una banda muy cancionera y cae muy bien, y tiene esta versatilidad también de versionarse en base a la estructura, en este caso, como bien decía Fran, nos vamos con dos músicos, tocamos en cualquier lado, si no, incluso Fran solo también hace su movida, y cuando está la banda en un teatro, está la banda y suena como banda, me parece que eso es una gran ventaja, y le hace muy bien a las canciones de Cruzando. Está bueno, sí, está bueno poder adaptarse a todos los formatos, hay veces que vamos con los vientos y somos 10, sin los vientos somos 7, y así hasta, como decían, podemos ir de a dos, eso también está bueno. Lo importante, bueno, es mostrar la canción. Bueno, ahí vinieron de a dos y van a mostrar una canción en un ratito. Así es, es la idea. Está bueno. Bueno, Fran, vos en lo particular también tenés, podemos decir una carrera paralela, ¿no? Por ahí no sé si es una carrera, yo por ahí lo veo. Me gusta el término Instagramer. Instagramer. ¿Te hacés cargo de eso? Sí, aprendí a hacerme cargo. Con el tiempo empezó en realidad el tema del Instagram, donde empecé a subir algunos videos de canciones propias y de versiones de artistas que me gustan. Se fue viralizando, fue creciendo, empecé a darme cuenta de que, bueno, para muchos era Instagramer, hay mucha gente que conoce primero al personaje de Instagram, que la banda, que es lo cual ayuda muchísimo a que la banda crezca. Y ya te digo, yo lo utilizo más que nada como una herramienta para hacer crecer lo otro, el otro producto. Yo muestro ahí, si bien obviamente sumo un montón, yo digo más Instagram músico que Instagram. Instagram músico, me gusta más. Porque por ahí, no me dedico por ahí tanto a, qué sé yo, a hacer publicidades o otras cuestiones que por ahí sí están más dentro del mundo de Instagram, sino más a mostrar las canciones y ahí en ese formato y mostrar la banda también. Esa es un poco la idea. Has hecho lindas colaboraciones también, porque haces tu formato solo con la guitarra, por alguna calle de la ciudad, pero también has hecho cosas con otros músicos. Sí, hace poquito estuvimos con El Mono y con Michael de Capanga, también hicimos unos videos. Bueno, cada tanto con músicos y no solo con músicos, con humoristas. ¿Cuál es tu Instagramer favorito, Frank? Y hay muchos. A mí, por ejemplo, Darío Orsi y Mike Chuy, son dos que me hacen reír muchísimo, dos amigos. Bueno, Juan P. González, Gregor Rosselló, hay muchísimos. Pero vas por el humor, vas por el stand-up. Sí, yo voy por el humor. ¿Usted quisiste tirar algún día para el humor? ¿Viste? Sí, nunca. Ha pasado. No funcionó, volvamos a la canción. Revisen, muchachos, esos videos. Claro, vayan a los videos, mira, los primeros. Hay cosas muy buenas. Cada tanto, bueno, con Sofía Morandi hemos hecho algo de humor, Nico detrás de ti. No, casi me muero. Pero bueno, no, lo mío está más por el lado de la música. Ahí es cuando la banda te dice, che, Frank, estuvimos viendo tu guitarra. Estuvo bueno, ¿eh? Claro, pero se trata de divertirse y como el Instagram es personal de cada uno y cada uno decide el contenido que sube, y bueno, también me da pasada ver ese gorro de pelotudo, pará de subir tal cosa. La gente, como es gratis, te bardea, te dice lo que sea, pero bueno, yo intento hacer lo que a mí me gusta, si gusta mejor y si no, bueno, me bancaré, pongo ahí para la cachetada. Es así, uno se expone a eso. Che, ¿la banda cómo lo vivió? Porque al principio debe haber habido unas charlas, ¿no? Me imagino, tipo, che, qué onda. Empezando por él, empezando por él. Pero está bueno que es sano que pase, me parece. Pero más vale, yo fui el primero en cuestionarlo. Bien. ¿Desde qué lugar? Y en primero el sumarse, después cuando vi que le fue bien. Así, las dos cosas son primero. Claro, él ahora también tiene su Instagram y también está creciendo a full. ¿A dónde lo seguimos? Arroba Nahuel Piziteri con mi nombre y apellido. Igual también del mundo de la canción. Yo también le mando ahí. O magia. Capaz que podemos... Ay, de todo. Iba a empezar a hacer malabares, después me di cuenta que de los tres pelotinos era un poco acotado para lo que era el mundo de Instagram. No, pero está bueno que... Esto que dice Fran, primero que lo vi crecer desde que arrancó a hacer los primeros videos y que en serio a mí me parecía que era algo que mismo por ahí por lo efímero, viste... No iba con el lado del rock. No, claro, y que un minuto de canción nada más y antes eran 15, 30 segundos. Claro, claro, claro. 15 segundos. ¿Qué hacés en 15 segundos? ¿A dónde está la canción en 15 segundos? No entendía nada yo. Que sí, que no, que esto, que lo otro. Y de repente estuvo bueno, viste, empezó a subir seguidores y eso le fue súper copado para la banda y para un montón de cosas que se abrieron a partir de ahí. Y nada, y después lo toma uno también como herramienta. Bueno, también en la banda... Y ahora están diciendo, che Fran, hacete, hoy lo hiciste. Hacete despacito, claro. Está el tecladista de la banda, que también es cantante de otra banda, el Tiki, que es un grande también. Todo el palo del reggae y hace todas versiones de lo que sea, pero en formato reggae, también está muy bueno. Y no, te digo, ayuda mucho desde... También desde el punto de vista de promocionar un show de la banda. Lo hacés desde ahí, tiene mucha llegada, quizás a veces hasta te ahorrás unos afiches o los hacés, pero llega a otra gente también, a la gente que está con el celular, que bueno, hoy día somos muchísimos los que estamos con el celular. Yo, menos yo. Bueno, no, hay gente que no también. Porque se le rompió justo hoy y estoy con un problemita. Hablábamos. Exactamente. Pero bueno, hoy hay mucha gente, hay muchas cosas ahí. Entonces está bueno llegar a la gente por todos lados. Y es una especie de nuevo boca en boca, viste, que se hace, porque todos lo tienen en la mano. Es una herramienta más, ¿no? Que está ahí a la vuelta, la podés usar y está bueno. Exactamente. Bueno, está contento con el disco. Sí. Con este último material. De hecho, han traído una canción. Sí. Para regalarnos, como para coronar esta bonita charla. Es regalo, ¿no? Sí, es regalo. Después pasamos por algo. Bien, bien. Pero bueno, mientras que te vas preparando, Frank, nosotros me parece que tenemos que acondicionar. Julio, eso para ver ese momento fogón. Sí, porque el momento tiene que ser como un fogón. Para que haya un fogón y vaya bajando un poco. Pará que no me está... Pará, eh. Las luces a la benzina media. ¿Para qué? No, un poquito de clima. Mientras tanto, los muchachos... A ver. Afina. Ahí está, mirá. Se van acomodando. Ahora citrando. ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, me encantó! Y ahora sí. Che, trajimos una canción de este último disco que es el primer corte que se llama Terminales. De a poquito está ahí empezando a sonar un poquito. Está el video, todo. Está el video. La punta de lanza del disco. Exactamente. Y bueno, en un formato diferente acá acústico para ustedes. Terminales. Toda la gente que lo esté mirando ahí. En vivo, rock de fogón usando el champón. El café se enfrío en la mesa tuve la certeza que ya no estabas más. Esta vez ni la media vuelta y tirado en el sofá empecé a extrañar tanta fe y tanta porquería tanta lluvia en el balcón que se va la vida y vos también te das y me dejas la herida y yo te dejo esta canción para no olvidar. Oh, entonces. ¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Suelto en Buenos Aires en el bardo de los dos. ¿Cuántas capitales y sigo sin poder encontrarme? preso en Buenos Aires en el bardo de los dos. Puede ser que yo esté distinto que después de un tinto y un atardecer quiera que que te quedes conmigo ir a apagar el frío una y otra vez. Suelo ser un desfraz abandonado en la esquina y vos mi felicidad esa que nunca termina. ¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Suelto en Buenos Aires en el bardo de los dos. ¿Cuántas capitales y sigo sin poder encontrarme? preso en Buenos Aires en el bardo de los dos. Volvimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad. Hermoso. Es brincable, hermoso. Ay, qué lindo. Estaba todo ambientadito ahí. Bueno, si viene una fecha decíamos hace un ratito, ¿no? Si lo queremos escuchar ya con toda la banda y todo. Mirá, el próximo sábado 22 de julio vamos a estar por primera vez tocando ahí en zona norte en San Isidro en el Centro Cultural San Isidro. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Lindo para ir a ver. Me he enterado, sí. Me he enterado que está muy bueno así que estamos más contentos de ayer todavía. Sí, y después Quilmes. Y después Quilmes. Con invitados. Con invitados. Ahí en la tierra natal del mono el mono de Capanga que bueno queríamos dejar la sorpresa pero no. No, no. No, está bien. No, no importa. Si hay que dejar la sorpresa. Se puede. Bueno, el mono que hace unos días estuvimos compartiendo varios shows. Satás, inclusive. Sí, estuvimos ahí después se vino a cantar a un par de shows y bueno, seguramente en Quilmes estará ahí tocando. En Quilmes que maneja el cáter y en él va, sin problema. Sí, sí, sí. Cuando hay monesas de sushi la duda un poco. Si viene la sorpresa de sushi de nuestros amigos el mono viene ahí. Sí, que el otro día estuvimos comiendo eso hizo unos videos un personaje los divulgó por todos lados. Sí, búsquenlo al mono de Capanga ahí en redes que está comiendo molesta de sushi como Instagram está rompiendo. Ahora empezó y generó varios personajes dentro de las historias que sube todos los días entre su hijo el flaco bueno, varias cosas. Veanlo al mono que es muy gracioso todo lo que sube y bueno, además Capanga se viene con un nuevo formato acústico algo medio loco innovador que va a estar muy bueno así que siempre acompañando. Ya estarán por aquí también los amigos de Capanga cruzando el charco acaba de pasar por Banda Soporte gracias amigos recomendable ir a verlos en vivo si es que todavía no los viste y para vos que tenés una banda te recomiendo que te metas en cumusica.tv seas parte del Mundial de Bandas 2017 hasta fin de mes ¿no? Sí por pedido público básicamente hay muchas bandas que están laburando su video para llegar justamente a la convocatoria así que tenés tiempo hasta fin de mes metele porque quedan unos 10-15 días así que Mundial de Bandas 2017 cumusica.tv para ser parte. Rulo, vamos a un breve corte y en instantes después de la pausa te presentamos una super banda un mintín acá en Banda Soporte se juntaron 3 músicos se armaron un lío bárbaro y lo vienen a presentar acá en Vaso después del corte Quiero y Banda Soporte presentan el Mundial de Bandas 2017 si tenés una banda y querés que tu video rote por el canal de música más visto esta es tu oportunidad ingresa a cumusica.tv clique en la sección concursos y forma parte de este certamen donde ya participaron más de 7000 bandas la banda elegida ganará la edición de 500 vinilos entra a cumusica.tv y se parte de esta oportunidad única vas a tocar como los grandes de nuestro rock y tu video va a rotar en Quiero te lo vas a perder arranca el Mundial de Bandas 2017 en Banda Soporte por Quiero Carajo relanza en vinilo Atrapasueños y el Mar de las Almas y los presenta en vivo en La Plata el sábado 22 de julio en el Teatro Sala Ópera la banda revivirá por completo cada álbum y vos podés ser parte consejitos anticipadas en Jason Boletería del Teatro tuentrada.com y los lugares de siempre Carajo Atrapasueños y el Mar de las Almas en vivo como si fuera la primera vez Carajo